...que pareciera que Nuevo León está bajo el agua. Desde el miércoles y durante toda la semana se han pronosticado lluvias intensas en el estado. ¿Se acuerdan que hace unos días hablábamos del exceso de agua en Nuevo León? Pues prepárense, porque la lluvia no parará pronto. Bastaron solo unos minutos de lluvia para que el río Santa Catarina comenzara a llevar suficiente corriente. En el municipio de Guadalupe y en varios puntos de la ciudad ya se reportaron inundaciones. Además, el arroyo Las Tinajas está a su máxima capacidad. Protección Civil ha informado que el río La Silla está al 30% de su capacidad, pero no se confíen porque se espera hasta 150 milímetros de lluvia diaria. También se reportaron algunos cierres viales, por ejemplo, el retorno en el cruce de la avenida Garza Asada y Baronesa, en la colonia Las Torres, así como en Morones y Eloy Cavazos. Las autoridades están en alerta máxima y recomiendan a todos tomar precauciones. Recuerden no cruzar calles inundadas, que las lluvias seguirán el resto de la semana y sobre todo estar atentos a las actualizaciones oficiales. Mi nombre es Arleth Dalanís y nos vemos en otro video. Arleth Dalanís y nos vemos en el próximo video.